Hola amigos, bienvenidos una jornada más a vuestro canal de pesca favorito, Oficin Hoy toco una jornada de pesca en mar, fondeo Es mi primera vez y ha sido una pasada porque he cogido un montón de capturas Disfrutad del vídeo, saluditos ¿Te lo dejo amarrado o qué? No, 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 así me vale, si es para enseñarle a la cámara Cuidado, con la esta No te voy a pensar, coge este trapo o lo que sea A ver, te voy a poner, tira, te voy a poner nada ¿Se me ha faltado así? Se está grabando ya, si es para verle en la cámara Ahí vale Ahí está, ¿dónde le guardamos? ¿En la novena? Sí, sí, ahora lo guardamos Esto vale, ya no te va, ¿no? No, porque estaba terminando con él Dale Vamos a montar Aquí, has dicho que abajo es chipirón, ¿no? Abajo es chipirón Y... No lo voy a cortar Ah, pues bien Esto que le pasáis Había que sac... Había que coger Sacar la caja de sabrina Que luego tiene que sacar y sale más nieve a la bebida Sí ¿Qué haces? Ahí está O cortadte chipirón, ataque ¿Cómo los quieres? No, yo... No, yo... Los chipirónos corto... Yo he quedado unas fantasatinas aquí Muy bien ¿Ha puesto el plomo, no? No, no lo vale Tira, para que no se pesca Porque se tiene pesado delante Se ha metido, ¿no? Vale, está ayudando, perfecto, despacito, no va a caer de arriba, no va a caer muy rápido. El saber que aunque pese, nunca supe quererte, por más que lo intentes amor, llévatelo. ¿Ha llegado, Eduardo? Estaba tocando, a ver si voy a... No, he pegado una clavada pero no. Estaban tocando. Estaban, creo que hay mucho pequeño y lo dan toques. Bueno, ahora sí que está grabando. Y esa también la están dando. Mírala. ¿Ahora se la están dando ahora? Es una de esas que he escogido antes. Vaya raspilla, si es más grande que él. Es más grande que el suelo. Es más grande que el suelo. Vale. Bueno. A Bobby le gustan, le gustan fritas. A mí me encantan fritas. Cuando vaya a comer pescadito intento pedir a ver si hay tembladeras. Tembladeras. Sí. Acuérdate, tembladeras. En el triángulo las hay siempre. Bueno. Este lo mantenemos todavía, ¿no? Sí. ¡No, no, no! Los están. Los están. Los están. Estas se habrán comido porque están estando andando en un buen rato. que hacía la recogida también te pueden picar no te pico así el jurel subiendo así dando tironcillos pero tranquilo esto está buenísima en adobo tú lo sabes no y en fideos esto está exquisite es lo que estaban como tira hoy como tira vamos ahí vamos a poner otra por los de arriba están bien vamos a ver el bacto espero que este bale un poco las cuerdas las cuerdas para que los dos gordos bueno esto vale esto vale no conviene esto este es para que no lo bajes mucho vale por ahí más o menos claro es que al lanzar no la veo bien pero la estoy viendo desde aquí yo vale vale ya está más o menos que será un poquito la estoy viendo desde aquí venga otra si estoy recogiendo si vienen varias detrás de ella a ver igual cojo otra con el otro señuelo mira no es como viene otra detrás de ella venía no lo has visto mira aquí los tiene viene robada creo viene robada viene robada por eso está dando tanto mira que no este 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 no no viene 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 Uy, como tira Ah, si esta aquí ya Vale, ok La que va a sacar aquella Es la negra La negra no es Es la que la lleva suelto Hemos cogido una especie Que no sabemos ni lo que es Como un globo Pues ten cuidado si te voy a dar Te lo juro como un globo Si, pero si hubiera hinchado Si, está un poco hinchado Álvaro ¿Tú un globo, cojones? ¿Tú un pez de globo? Mira que dientes tiene Mira que pico Si que es un pez de globo Si, por el pico ¿Pel globo, eh? ¿Ha visto que tiene pico? Como el pez de globo Mira ¿Pel globo no está viendo la barriga? Ah, si, mirale ¿No está viendo? Sí, tú ten cuidado Que igual Igual es un venenoso ¿Pel globo, eh? Yo soltaba, vale Vale, pasalo, suéltalo Y es que eso se ha salido por todo otro lado Igual que la caballa Yo no me pido ese pescado Yo tampoco Si es venenoso, dejate a ver si le vas a hacer y te envenenas Que eso se lo comen los japoneses El guasa bien o no sé cómo la llaman Pues soltamos, Héctor, ni más Ahí ya va ¡Gurrao! ¡Gurrao, güey! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Se ha vuelto loco! No sale ni cuando está el agua No sale ni cuando está el agua Ahora espabilarán Ya espabilarán Ya está, ya está Con la cuenta que le trae Pero fíjate, ¿eh? Yo digo... Mira, 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 mira Ahora se ha vuelto como nada para allá Ya se ha ido Espera, que la puedo... Ahí, la esquivo Venga Ahí ¿Esa tiene regadita? No, chapotea mucho A ver Ahí, pásala por aquí Toma Ahí está Ya está Bueno, ha preparado un lío también de cojones Chiqueta, que me clavo a hacer el lanzuelo, cabrona Viene con dos Con dos en la boca Bueno, caballeta en la caleta tiene que darle a los cuatro O cinco Vamos a ver Bueno Bueno Mira, mira No, pero no se clava, ¿eh? Baja Está picando, pero no... Baja Tenía como las aletas de las lisas arriba Como las aletas para arriba de las lisas Y luego era como un pez globo Así con el pico El pico y la panza era como el pez globo Con el apoyo institucional de la Consejería del Turismo de la Junta de Andalucía Los chiquitos dicen que allí tiene que haya un pez globo que tiene veneno ¿Alguien chiquita? ¿Se lo comen o...? Sí, los japoneses, sí Sí, el wasabi ese, no sé cómo se llama Lo que pasa es que hacen un curso de no sé cuánto tiempo Los japoneses para cortarle y no venenarte Dicen que es un manjar Bueno, vamos a ver si grabamos una pica en directo Es que ahora me acaban de picar y se ha ido una A ver Si es que aquí casi las coges a pez visto Mira, ahí van, ahí van, ahí van Ya la he cogido una No, no la he cogido, la he soltado ¡Aaah! Me ha dado un arreón ¿Qué? ¿La han llevado, qué? ¿Las carna, no? Sí Ha dado un tirón He sentido el tirón y nada He clavado y no la he enganchado ¿Alguna colita esta, eh? Pongela bien, una barradita No deja que trague Es que esa es la traga entera ¿Sabes? A ver, vamos allá Si es que se las ve rápido Porque bajan por ello Vamos, en cuanto lo ven bajar un poco Bajan No necesita bajar mucho Ahí la tiene, ¿no? Aquí no ha llegado Mírala Mírala ¿La ha cogido? Sí En la nota un poco y ha clavado En vez de dejar como antes Vamos a ver cómo saca ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Ya la caña Ya, puto, ya Ya salía Es que me ha sacado Ahí, ahí, ahí Está aquí, está aquí, está aquí Vale, vale No bajas, no bajas No bajas A los ocho entre yo Venga, tira del sedal que está saliendo ya casi Ya nada Está como fuera Está el carrete muy flojo Y suelta mucho el sedal Ya está, ya está Se ha soltado, se ha soltado Coge la caña Vale, pues no ha picado en directo ¿Ya se lo ha visto? Sí, porque es muy nerviosa A ver Ha sacado de la cuerda para allá ¿Para dónde? Para allá En este hueco, para que no te estorbe Vale Cuidado con las demás cartas Ahí Cuidado con la cuerda que te puedes pichar Que esto ¿Y este sedal? ¿Cuál es? Ah, es el de ese Ya la cogí, no pasa Esto, como está Vamos a quitar Vale 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 Suelta nada Lo voy a sacar Que salga del vídeo Esta No pincha ni nada, ¿no? Sí, sí, tiene que tener cuidado para la antigua Aquí tiene un pinche Así Cuando coge Así Así nunca te pinches Esto Ah Esto 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 Se fue, se fue. Se ha ido. Se ha raptado y se ha ido. Era chica, ¿no? Era como la gana. No, no, ya lo sé. Es que me lo estaban tocando. Por eso estaba pendiente, ¿no ves? Mira. Como a los chicos se llama la atención de los grandes también. Mira, mira, mira. Todo el rato. Está bueno. Esto lo pone en el Facebook. Un día de pesca con mis dos amigos. Ahí está. ¿Dónde está? Yo creo que ya está ahí. Si no lo tiene en la boca. Ahí está. Está bueno que veas tu cosa, ¿no? Vea. Yo lo tiene en la boca, fíjate. ¿Lo ves? ¿Cómo está? Está donde se mira. Sí. He puesto el chipiron abajo, pero tiene. A ver. Siempre es mejor poner abajo el chipiron. Sí, abajo el chipiron. Sí, abajo el chipiron. Ya veo que se la rompe de ella. No, todavía está. Ahí está ya, mire. Pero yo creo que es pequeño porque no... Está dando un toque este rato, pero no. Está dando un toque este rato, pero no. Yo creo que es pequeño. Yo creo que es pequeño. No, es una palometa. No, no, no. Es una choba. No, no, no. Una choba. Una choba. Corta. Venga. ¿Te ha gustado Antonio algo? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? La sacadera. Sí. No, no, no. No, no, no. Que no salte, que no salte. No, no, no. Vamos ahí. Hostia, qué buena es esta, ¿no? Hostia, qué buena es esta, ¿no? Hostia, qué buena es esta. Hostia, qué buena es esta. Pues esto no es un palometón de esos. No. Pues se parecen, ¿no? No, no, no. Hostia, el pedazo de bicho. Hostia, porque está escapado igual que este. ¿Y? Bueno, traigo. Ahora con este le cojo con la pinza luego y me hago la foto. Vale, no me la ponga falta a mi banco, pisad. Hombre, que es muy incómodo para esto. Porque no trae el viento a favor, pisad. Tuviéramos a favor, ¿no? Vamos a pasar al torno. Hombre, que no veo dónde está la entrada de la... Vamos a hacer por aquí. Ahora me toca la celuleta. Eso es para nada, Álvaro. Esto lo tienes que cuidar ahí con la boca, ¿eh? Ya, ya lo sé. Por eso estoy teniendo cuidado. Cuidado con la boca. Cuidado con la boca. Joder. Vale, 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 vale. 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 Si es para poder hacer la foto. No. Bueno, espero. Te lo voy a sacar. Te lo voy a sacar de aquí. Ahí está. ¿Por qué quieres hacer la foto? Te lo voy a sacar. Te lo voy a sacar. Ahí está. Dios, qué pedazo de bicho. Qué guapo, ¿eh? Vaya pedazo de bicho. Vaya pedazo de bicho. Es grande, ¿eh? 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 No, 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 no. Tengo una aurora para arriba. Lo saco para arriba. Lo saco para arriba. No, me quiero con aurora. Venga, venga. que fenomeno es el domingo que fenomeno es, ahí está chicos, ahí lo hice en mis pies mira, mira no se lo que es no se lo que es, pero no tira mucho no, se ha soltado tiene la cola como amarilla automáticamente ya está en el barco Dios, cómo se mueve el barco pues esto no es nada, esto está rey el movimiento que tiene está rey así firmamos todos los días un cazón, un tiburón pequeño viene como enredado, no viene el mordido no, sí, está mordido, lo que pasa es que se da vuelta qué guapo y eso también se come sí, se va a comer es un cazón, cazón es el cazón, cazón verdadero es caer ya no, otro pescado que te pongas eso es cazón, cazón qué guapo no tiene dientes o qué no tiene dientes o qué jajaja jajaja es pequeño pero que guapo es una friturista, un recinto tiene es pequeño esto es increíble está detrás de ella todo está encha no reclamó no sé que la tengo por lo menos está disfrutando pues sí, me lo estoy pasando bien voy a poner la carne le hemos salvado por los pelos no, 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 es que me he estado dando toque, toque, toque está brillado y después y Se está trayendo lo que hay que ir Y ya no lo voy a ir Ya no lo voy a ir con la cocina No, no lo voy a ir El otro, igual, el otro a 10 hectáreas De lo que hay que ir Y yo voy a ir con la cocina Pero no la acabo con la cocina El fuerte me la dejo por acá Esto no va a ir Esto no lo dice, mire Yo soy el un poco caro No lo vengo No vengo Mucho más que las grandes Vamos ahí Fuente para acá Para no liarla Ojalá Venía bien, eh? No, esto no se lleva No se lleva, no? No Seguro 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 Sigue Seguro ¿Te has probado el pescado? No ¿No lo has probado? Tengo la prueba, a ver Al sol, al sol Perfecto, que me siento en un montón Me siento en un montón No se lo que es, no lo veo Sí, es una jorela, sí Me da más de que el parido Recoda un poquito más No me sale a mí eso No, este no salía, ¿eh? No, este no salía, ¿eh? No, no, este está bien pillado Este está... Ahí Está muy bien pillado, sí No se lleva, ¿no? Una palometa es esta Se ha soltado Hay hambre Se ha soltado No se lleva...